En el amor te especializa en el amor de mi mamá y te alejame el top El niño responde a mi favorita Si me dice que soy yo, es un brinco Mi nombre de la ruida, tu me hago el trinco Y tu sabes que yo te la voy a comer Ey, de tu casa de un millón de los tres Si te pido una pocha, si no, tu lo vas a hacer Yo sé que se jura, pero es mucho que no sé Me quiero flamen, flamen Como una canción de gala, baby Pero me tienes que buscar, te estábamos, pero no consigo Así que si te ven conmigo, te disteciéndole a mi mamá Mi chica, mi chica, mi chica, mi chica Mi chica, mi chica, mi chica Mi chica, mi chica, mi chica Mi chica, mi chica No, 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 no ¡Suscríbete!